Las pilas de aquí hice un temprano para pillar la primera y la segunda, que era donde entraba más agua. Entonces entraba más agua, íbamos todo el mundo a lavar las pilas, ahora no va nadie, como todo el mundo tiene más agua dentro de las casas. Y la que estaba debajo, las últimas pilas, pues no llegaba al agua. Y entonces había peleillas y todas esas cosas. Estos anuncios no son una broma. Salieron en la revista de feria de agosto del 1946. Este primer programa lo vamos a dedicar a los bolillos, un trabajo artesanal que se está perdiendo en la Puebla. ¿Nos quiere decir cómo se trabaja con ellos? Se cogen dos pares, se cruzan, se pincha un alfilé. Hola, buenas tardes. Bienvenido al segundo programa de marcha... Está muy sencilla. Si sabéis la respuesta nos mandáis una carta y entre las respuestas sortearemos una cinta con los mejores programas. Atentos, que empieza ya. ¿Y para qué quieres el globo, Pú? ¿Qué os habéis fijado bien? Estas son las preguntas. ¿De qué color es el globo? ¿Qué habéis hecho, Pú? ¿Dónde se le para la vez a los situbus? El 19 de octubre del año pasado realizamos un viaje a Sevilla para conocer las tres carabelas de Colón. Quedamos impresionados al ver la multitud de gente que había ido a lo mismo que nosotros. Nos subimos a la pinta y nos paseamos por todos los sitios. ¡Gracias!